Los expertos militares afirman que dentro de 10 años las Fuerzas Armadas estarán robotizadas en un 30 a 50 por ciento. Ya en la próxima década, los misiles volarán demasiado rápido para que los humanos puedan tomar decisiones defensivas importantes por sí mismos. Los drones atacarán en enjambres autoguiados y los soldados controlarán columnas de robots. Mucho de esto se está haciendo realidad ahora mismo. Veamos los 5 robots militares y sistemas robóticos más avanzados del presente y del futuro. Dale un me gusta y suscríbete al canal. ¡Vamos! Quinto puesto. El USB Jari, de China. Un barco de ataque robótico de 20 toneladas diseñado para la guerra antisubmarina, el ataque a objetivos terrestres y el ataque a objetivos aéreos. Las pruebas del robot comenzaron el año pasado. Tiene 15 metros de longitud y un desplazamiento de 20 toneladas. El USB Jari es capaz de alcanzar una velocidad de 42 nudos y tiene una autonomía de crucero de 1.000 kilómetros. El USB Jari está equipado con un sensor electroóptico en la parte superior de la superestructura, un radar de antena en fase y un sonar. Dependiendo de la misión de combate, el barco puede estar armado con un lanzador vertical de 8 células, un lanzador de torpedos, un lanzador de misiles y un módulo de combate controlado a distancia con un cañón automático de 30 milímetros. El barco robótico puede funcionar en modo totalmente autónomo o ser controlado a distancia desde la nave de mando. Cuarto puesto. El perro robot K-9 de Ghost Robotics. El ejército estadounidense ha comenzado a introducir perros robots. El Vision 60 de Ghost Robotics, apodado K-9, ya patrulla una base militar en Florida, para mejorar la seguridad y la vigilancia. El trigésimo vigésimo quinto escuadrón de fuerzas de seguridad, responsable de la seguridad de la base, dijo que los perros robots son drones de patrulla no tripulados, resistentes a la interperie, con comunicación bidireccional y sensores de alta tecnología, con un coste de aproximadamente 100 mil dólares cada uno. En febrero de 2021, se desplegarán cuatro perros robots alrededor del perímetro de la base, los cuales podrán navegar de forma autónoma o ser controlados por un operador a través de unos auriculares de realidad virtual. Los robots están diseñados para ser estables en cualquier terreno y tener una complejidad mecánica reducida, lo que reduce el coste pero aumenta la fiabilidad y la maniobrabilidad. El tiempo de funcionamiento con una carga es de 7 horas. Aunque los perros robots no muerden, se activará un mecanismo de seguridad si se intenta dañarlos, cuya acción aún no ha sido revelada. Los K-9 serán un par de ojos y oídos extra a la hora de procesar cantidades grandes de datos en puntos estratégicos de la base del Ejército del Aire. Tercer puesto. El Ejército estadounidense también tiene previsto adoptar toda una familia de tanques robóticos armados. El proyecto se llama Mission Enabler Technologies Demonstrator y prevé la creación de robots de combate de tres clases a la vez, ligeros, medianos y pesados. Estos dispararán, bloquearán las comunicaciones del enemigo, pondrán cortinas de humo delante de los soldados vivos que se acerquen y realizarán otras tareas peligrosas. El vehículo más pequeño. El Robotic Combat Vehicle Light, o RCB-L, será un vehículo con ruedas que pesará menos de 10 toneladas. Armado con armas ligeras pero potentes, como un lanzador de misiles antitanque Javelin. El RCB-Medium, con casi las mismas dimensiones, será el doble de pesado para acomodar armas más pesadas, blindaje y equipo de oruga. El robot estará equipado con un cañón medio, probablemente de 30 o 40 milímetros, o con varios misiles guiados antitanque. El Robotic Combat Vehicle Heavy, de hasta 30 toneladas de peso, será el principal carro de combate sin tripulación. Estará armado con un cañón de fuego directo de gran calibre capaz de destruir tanques, como el tipo 99 de China y el T-14 Armata de Rusia. Por ahora, los robots serán controlados a distancia por un operador, sin utilizar el radar para reducir la visibilidad de las máquinas. Pero en el futuro, el control se transferirá a la inteligencia artificial, y en Estados Unidos se está trabajando activamente en esta dirección. Segundo puesto. Tanques robóticos que actúan según el principio del Wolfpack de la empresa alemana Rheinmetall, que publicó el otro día una animación que muestra su funcionamiento. El enjambre de tanques robóticos se mueve e identifica los objetivos mediante inteligencia artificial, mientras que la decisión de disparar hasta el momento la toma el operador. El enjambre de Rheinmetall consiste en vehículos de reconocimiento armados con un sistema de cámaras y una ametralladora por control remoto, que se dirigen al objetivo mediante un helicóptero. Los robots también pueden llevar varios lanzadores para lanzar drones kamikaze. Para respaldar la animación, Rheinmetall ha presentado un módulo nuevo de combate de reconocimiento para su plataforma robótica Mission Master. La carga útil del módulo está montada en un mástil extensible de 3.5 metros de longitud, con un mecanismo de inclinación que permite al vehículo utilizar el sistema en movimiento o desde los flaps. La carga útil consta de dos radares digitales, una cámara de 360 grados, un telémetro láser, un designador de objetivos y un sistema de combate Field Ranger Light. El Mission Master pesa 1.100 kilogramos, incluidas sus baterías, y transporta hasta 600 kilogramos de carga útil. La plataforma es un vehículo anfibio, capaz de nadar a 5 kilómetros por hora. El robot puede funcionar durante 8 horas o recorrer entre 140 y 160 kilómetros a 20 kilómetros por hora con las baterías completamente cargadas. Sin embargo, en las últimas pruebas de campo, los coches funcionaron durante más de 24 horas sin recargar, ya que el consumo de energía rara vez llega a su punto máximo la mayor parte del tiempo. Amigos, no olviden suscribirse al canal. Nos motiva mucho para hacer lanzamientos aún más interesantes. Primer puesto. El Tempest Future Fighter es un sistema de combate aéreo de nueva generación que estará listo en 2035. Está siendo desarrollado por el Ministerio de Defensa del Reino Unido en colaboración con una serie de empresas e institutos tecnológicos. El caza de sexta generación incorporará varias tecnologías nuevas, como el sigilo, las armas de energía dirigida y las armas hipersónicas. El Tempest, con elementos de inteligencia artificial, podrá volar de forma autónoma y utilizar la tecnología de los enjambres de drones para controlarlos. Otra tecnología que se está desarrollando en Tempest es la capacidad de interactuar en el campo de batalla, intercambiando datos de sensores y mensajes para coordinar el ataque o la defensa con otros robots. Tempest tendrá un motor de ciclo adaptativo y una cabina virtual que se mostrará en el casco del piloto. También se ha desarrollado un generador para la aeronave, que proporciona niveles de potencia sin precedentes. Una característica clave del dron será la tecnología de radar, con una capacidad de procesamiento de datos equivalente a la descarga de 9 horas de video en alta definición por segundo o todo el tráfico de internet de una gran ciudad. Hoy en día, los militares deciden si las armas del futuro deben atacar por sí mismas o si el control debe seguir perteneciendo al hombre. Para los militares no es una cuestión de ética, sino de rapidez de respuesta y, por tanto, de supervivencia en guerras futuras. En tu opinión, ¿a quién se le debe dejar la decisión de destruir objetivos? Escribe lo que piensas en los comentarios, suscríbete al canal y recibe notificaciones de las nuevas publicaciones.